¡Fácil! 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 ¡Está igual! ¡Uh! ¡No! ¡Mira cómo se queda al lado calambre! ¡Se queda perdido! A ver, la cara no se mueva. Mi amigo, ya se movió, ya perdiste, vamos a tomar la sintonía. Pero él no se va a dar bien con la mano de aquí, vamos a ver su premio. Los que pierden se van a intentar, ¿ok? Caramelitos fresitos. Toma campeón. Dijo caramelo hecho de yogur para que crezcan. Un fuerte aplauso al enemigo. ¡Bueno! ¿Ustedes qué no están? ¡Público! ¡Palmas! A ver... Menos uno. Vamos a ver quiénes quedan. Vamos a ver. No se muevan. Él no ha dicho nada. ¡Bien! 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 ¡Bien!